Con un recorrido por nuestras raíces inició la gala. Cada canto mostró al africano y al español, componentes fundamentales de la formación de la nacionalidad cubana. Salieron a escena los más variados vestuarios y danzas. Un espectáculo que se llama La Llegada, que transita desde África hasta la llegada de ellos, de los negros africanos, a Cuba, y no precisamente a Cuba, a todas las Américas. Y todo lo que aportó en su cultura, tanto musical y danzaria. La agrupación músico-danzaria se encuentra inmersa en los festejos por su aniversario 25, que será el próximo mes de octubre. El conjunto folclórico desenfueve sus 25 años, que van a ser el 19 de octubre. Hay muchachos jóvenes que están haciendo la práctica pre-profesional con nosotros y que han aportado, por supuesto, la técnica que traen. Pero nosotros le hemos dado todo el amor, la fuerza, la energía, la vitalidad que llevan estos bailes, estos cantos y esta música. La percusión en estos minutos nos encontramos en un buen margen, donde hay todos bailarines, percusionistas y cantantes de primer nivel en nuestra agrupación. Y por supuesto que eso se nota a la hora de la representación del espectáculo. Con un derroche de cubanía culminó el encuentro que fue del disfrute de los asistentes y que evidenció lo más autóctono de nuestra cultura. Alien Armas Enríquez, Notisur.